El equipo luchó hasta el final, hasta el último segundo buscó el resultado y los terminó matando el gol de visitante más allá que el global. Sí, lástima, lastimosamente no nos pueden hacer ese tipo de goles que nos hicieron hoy. Ya sabíamos que el equipo jugaba así, ya nada que lamentar, ya toca ir para casa y mirar qué planes tiene luego para la próxima temporada. Por ahí pareció un poco que el equipo con el 1-0 dejó de buscar y se sintió un poco cómodo con el resultado y al final creo que les terminó pesando. Sí, yo creo que por ahí bajamos un poco la intensidad que teníamos en el primer tiempo, fue el error que cometimos, ellos lo cobraron y bueno, están en la final ellos. Ahora toca dar vuelta de página, se viene un receso muy corto de cara al siguiente torneo. Sí, un receso bastante corto, como te dije, toca esperar cuáles son los planes de Lobos para ahora sí tomar una decisión. A nivel personal, ¿cuál es tu situación contractual con el equipo? ¿Todavía tienes contrato? No, no, ya no tengo más contrato con el equipo, vamos a ver qué se dice en los próximos días para, como te dije, tomar una decisión. Gracias.